Yo te di mi corazón y mis sentimientos, yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba, tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Yo no me di cuenta, que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 ¡Adiós, hombre! ¡Repita los huevos! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! Tú me di cuenta, que no me da ¡Maldita mala! 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 No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala